Una mattina, mi son alzato, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Una mattina, mi son alzato, e otra va a tolinas Oh parte ya no, portame via, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Oh parte ya no, portame via, que me siento de morir E si yo muño, da parte ya no, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao E si yo muño, da parte ya no, tú me debí ser feliz De ser feliz, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ser feliz, la sui montaña, su tu lombra, tu un bel fo E si yo muño, da parte ya no, tú me debí ser feliz Que la sui montaña, mi son alzato, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Una mattina, mi son alzato, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao alzado y otra va tolinas oh parte ya no portame via oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao parte ya no portame via que me siento de morir y si yo muero va a parte ya no oh bella chao bella chao, bella chao, chao, chao y si yo muero da parte ya no tu me debis se pelirá la sui montaña bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao se pelirá la sui montaña su tu lombra tu un bel la sui montaña la sui montaña la sui montaña interviewing Gracias.